Nosotros aquí tenemos una constelación de los sectores productivos, lo que verdaderamente hace que se dinamice la economía de la provincia de Peralgo. Y todo lo que venga a favor de la provincia, un sector de nosotros se beneficia. Entonces nos beneficiamos todos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos decirles es que nos ponemos en sus manos, que nos colocamos como un pie de amigos para poder lograr que esa magna asamblea que usted habrá de convocar antes del 27 de febrero,